Música César, mira, mira Cómo abro, wey Ahí mira, y pasa, mira Abrete y pasa, por mierda Mira, tú cuando pasas ahí Déjate caer, mira Porque hay agua abajo, Sibo Hay agua, mira Por que morimos wey? Que huele pasamos Que huele pasamos Ahí está afuera el agua aparece, déjate pierde de nuevo amigo Ahí tenis toda tu wea Ahí tenis toda tu wea, por dios agarra la wea Este es como el paseo del recuerdo Que raro wey Yo quiero ver esta wea Vieja culia Le va a chocar en el barco Y a wea le pega combo No la bati No la batis weon Cristian no la batis, déjala en el barco No se mueve, no se mueve Cristian Baja de ahi weon Te estamos viendo, de acá te vemos A ver En mi casa weon no pueden dormir Te voy a matar Sale sale conchito mare Tira un pasadiza Te voy a matar Se tiró pa abajo el culiao Quien maricón Se tiró pa abajo we Puta Cristian Sin lo que es lo que the lo Pluto Lo lo Que ahora las weas me dan el doble de wea de pichote Cris tiene que mejorar la iluminacion de la casa ¿Cuál picota? Hijo de puta Es que voy a quemar todo el diamante que tengo ¡No ya! Ese era el último Oye vamos a contarnos Hay unas balas de diamantes ¡No! Esa es mía Hermana no Cristian ¿Te dejamos a caernos? Si no, así ¡No! Hijo de perra No ¿Qué te pasa? No pues no hay Un poco, perdón, muy peculiar Esas películas son las que me Uh ¡CRISTIAN! ¿Qué pasa? ¡Sácame de acá! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? Oh hermano Tengo muchas cosas, espérate Ya Tengo un Creeper dentro de la oveja Necesito... Necesito en esto pues Dylan el... ¿Cómo se llama? No te creo Mois, no te creo No te quiero a verlo Estoy preocupado de verdad No Dylan En mi trabajo, en mi vida ¿Qué huella? ¡Dylan! ¡Sal de ahí Dylan! ¡Qué huella! ¡No! Lo estoy viendo ¿Por qué lo explora? ¡No! 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 ¡Que viste aquí a caleta, ven! ¡No! ¡No! ¡La mato toda, güey! ¡No! ¡Pero mierda! ¡Pero si te pegue antes, weón! ¡No! Esta wea no está bien Weón, yo le pegue antes Le pegué antes, weón A mí no me vengan con mierda, si yo le pegué antes, weón Debí matarte A mi gato, mi gato gato, weón Mi gato original, el que yo tengo Desde chico Me doy raya, weón, como ser humano Yo digo, con Caer, lutear, morir, caer, lutear, morir Oh Baby Baby El comeback, weón Ay, ¿qué haces, mierda? Trozo gigante de mierda, weón ¿A dónde crees que vais vos, weón? Ah, mierda Tenía pistola, weón Es que yo te vi sin nada Miren con la pistola, lenta Cierra Cierra No Sienta, weón Está toda mala, weón Ay, qué buena, weón Me pegó varios palazos Pero mira Yo pegándole combo al aire Mira Ahí le cerré la puerta, weón Y dije Escucha, la maté un putazo, weón Y no, era otro weón Atrás Oh, weón No, el perro viene Espérate, espérate, cállate, cállate Cristian No Oh, mierda Me aniquiló, el culio, hijo de puta Me aniquiló, weón Corre, weón No, no, no Don't stop me Diamante, ¿de verdad o te estáis dando? El moonwalk, el moonwalk El moonwalk Morí No No Me va a suicidar No me tocas con esta vida De verdad tengo depresión ¿Se aburrió el moonwalk? Tengo depresión No, no, no Se lo tengo aburrido Vi una oveja negra Esa es la más mala de la familia Mira, weón, mentiroso Cris-se, agarrazo yo Jajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajaja miró la bomba y murió y que acepte mi muerte cacho what? si apretais dos veces para adelante corre no sabia Ivan no we que hijo de puta que hijo de puta yo sabia ya, te veo mejor jajajaja ya, vamos a hacer como que se apaga ay ay salio Tilan salio ya mira, y esta es la zona iiiii aaaaaaah Pachinos con 12 Puta César weon Búscalo un goble conchetumare Puta la wea había un creeper po weon la wea trucha Oh que son maricones estos weones Nooo porque confía en la gente de latinoamerica sur conchetumare Geleame Geleame mierda Si Que soy weón porque me devolví conchetumare Por que confío en la gente de latinoamerica weon Que gente culeada mas de mierda No puede ser weon HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH ¿Quién fue, güey? ¡Oh, era mi cuadra! ¿Quién fue, güey? No sé, ¿alguien le pegó un básico para atrás? Puta que soy, güey. ¡TILIT! ¡TILIT! ¡No grití! ¡Tilit! 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 ¡Tando la araña! Cristian, mira, acá tengo dos más. César, ¿podís venir o no? Me viene persiguiendo un monstruo, ayuda. ¿Dónde están? ¡Uuuh! ¡Chuch! ¡Dúrmete! ¡Dúrmete! ¿Dónde tengo que dormir? Urrucado. ¿Dónde está la cama, güey? ¡Puta, el güeyon ha hueonado! ¡César, acá! ¡Acá, mierda! ¡Dúrmete en la de la derecha! ¡Está ahí, vos! ¡Puta, la güeya, César! Ahí, un arte de co, güeyon. ¡Caché! ¡Un arte de co! ¡Un conchetumare que me asustó, güeyon! ¡Oh, güeyon! ¡Aquí te voy a esperar que la amnesia, güeyon! ¡Oh, güeyon! ¡Oh, ese era mío, güeyon! ¡Oh! ¡Oóóóóóóh! ¡CHEEET! ¡Ahora, está en mis 100 dólares, güeyon! La abrio? Nooo botou la paaama Nooo botou las pavas Ala abrio, most ابou la camra hoodo ¿y bo ten la pava? Noooo Guéon cué Por eso Se supone que tengo que decir algo Ahora para finalizar el episodio Si te gustó por favor dale me gusta Sígueme en Twitch para ver estos momentos En tiempo real compadre Que buena oferta y sin nada más que agregar Y como siempre, buenas noches Los pastores Mis ilusiones se destruyeron Y pensé morir